¡Bienvenidos todos a Cociñar la Conciencia! En este segundo vídeo especial express de servicio público en lo que afondamos de nuevo las medidas a tomar y a tener en cuenta para evitar la deslación y la proliferación de las enfermedades de asunción alimentaria y vamos a hablar con las siguientes medidas La primera de ellas, cuando tenemos alimentos congelados que vamos a cociñar o comer en crú tenemos que desconchelarlos siempre, preferiblemente en nevera es decir, son una grandecha o son una greña para que esa agua de deseo no nos supoña una nueva fonte de contaminación o una fonte de suciedade evitando desconchelarlos a temperatura ambiente porque ahí es donde está o rango de las temperaturas críticas de mayor crecimiento y desenrolo de las bacterias Si por cuestión de tiempo tenemos más presa o tipo de alimento nos requiere tempos de desconchelación mayores la opción alternativa es a desconchelar vía microondas E lembrades, si desconchelades o que está conchelado nunca, ya más volver a reconchelar, está prohibido Después, en el caso de los rebozados o de las frituras que empregamos el pan rallado, que empregamos las fariñas que nos pueden sobrar nunca tampoco as reempreguedes o as reutiliciones Tirade con ellas porque son fontes de contaminación cruzada Lembrades, que está o hongo cru e o pescado o a carne que empreguedes, también esta crua es la fonte también de contaminación y de sedación de enfermedades de transmisión alimentaria No caso dos utensilios, las bandejas o do material que empreguedes para manipular los alimentos lembrades que además de tener en cuenta la contaminación cruzada tienes que tener en cuenta el tipo de material evitar en todo momento mercar este tipo de instrumentos, materiais o utensilios de madera, porque la madera es muy porosa a diferencia de los plásticos como el PET, que son de uso alimentario va a favorecer con esa porosidad que las bacterias crezadas se desenrollen e den lugar a estos biofilms do mismo xeito que ocurría en el caso de los panos o esponjas que por momento que las lavemos que empleemos calor, o xabón, o desinfetante, o detergente no vamos a conseguir eliminar después tenemos el caso de las frutas o frutas o pan que nos emoece, es decir, que nos serán una capa de fungo por arriba nunca cortedes creiendo que cortando la parte donde se atota el fungo más visible va a arrematar el asunto y podedes comer alimento tranquilamente no porque lo que ve de ser el micelio aéreo del fungo hay un micelio vegetativo que se atopa por debaixo y no sodesquen de ver hasta donde puede penetrar o introducirse un alimento entonces, un tomo que lo mejor lo puedes ver es desbotar ese alimento después tenemos el caso de los alimentos con alta de caducidad y con alta de consumo preferente los alimentos con alta de caducidad son aquellos que a partir de esa data no pueden consumirse ¿por qué? porque ya no son seguros los alimentos con alta de caducidad y con alta de caducidad son los ejemplos, los pescados, las carnes, las aves, los derivados lácteos y todos aquellos que están tratando a pesar de la caducidad no los yogurtes porque desde el 2013 tienen la data de consumo preferente ainda que sus facetas en la casa o los mercados nunca pasen esos 35 días de la nevera porque sea su vida útil, media o vida útil comercial, media alta que vos indique esa data de consumo preferente que realmente lo que vos indique esa data de consumo preferente es que a partir de la, los productos van a ir perdiendo sus características organoléticas sobre sabor, aroma, textura, en fin entonces para evitar llegar a esas datas de consumo preferente cuando fagadas esas mercados grandes, las compras grandes ponen en aplicación a regla del first thing, first out es decir, primero colocar de diante en la despensa en la zona de almacenamiento las compras que se hicieron con anterioridades y detrás las que se mercaron más recientes y después para nos rematar como caso de las conservas feitas en la casa empregades siempre a la depresión porque vos vais a garantir que nunca se produza de botulismo y por supuesto, más importante, o marisco o marisco, mal llamado marisco, sustancias y los bivalvos garantizades siempre que teñan a marca o sero de pesca de rías de hecho vos abaixo aquí en la información todas las depuradoras donde garantizarán que no disponen ni de biotocinas, ni de diatomeas ningún tipo de microorganismo no placto que les van a absorber el metáseco y hasta aquí el video puedo hacer el like ¡Alaro a todos!